Hola Nakamas, a ver, os comento. Estos días, debido a que en España estaremos en cuarentena y tendremos que ser buenos otakus y no podemos salir de casa, voy a dedicar a subir contenido al canal prácticamente a diario. Así que me gustaría pediros pues que os suscribierais al canal para sentir vuestro apoyo y de paso, así pues que estéis al día del contenido que subo tanto en vídeos como en directos, que también habrá. Muchas gracias Nakamas, os quiero mucho. Es... es broma. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capitulazo 974. No sé si en el vídeo se notará o no, pero bueno, si vosotros notáis una voz un poco de... Es porque estoy con un catarro y una moquera que es que ni el propio Trébol maneja tantos mocos ahora mismo. Que tiene pinta de ser un catarro, no un coronavirus porque no coincide con los síntomas. Espero. Respecto a ese temita, pues nada Nakamas, espero que todos estéis bien, que vuestro entorno y vosotros mismos estéis lo más saludables posibles y que bueno, que realmente aunque nos tomemos estas cosillas con un poco de humor, que tampoco viene mal a fin y al cabo, que a pesar de meter este humor de vez en cuando también seamos un poquito responsables y tengamos un poquito de cabeza con el tema. No voy a ser yo quien os vaya a dar la turrita de quedaos en casa, el lavado en las manos, no sé qué, pues porque eso ya lo hace todo el mundo. Así que ya sabéis, cada uno somos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer. Pero básicamente eso, que espero que everybody esté very good. A ver, respecto al capítulo, el capituliño, joder, que hemos venido para eso, ¿no? Un capítulo revelador. De hecho, la palabra revelador creo que es la que mejor puede definir el propio capítulo porque se nos revela un misterio que era de los mayores de lo que llevamos del arco de Wano. Un misterio que llevábamos meses comiéndonos la cabeza. ¿Quién es el traidor de Wano? Pero no solo eso, Nakamas. No solo se revela quién es el traidor. También aparece de las escenas más épicas de Wano, podríamos decir. Por lo menos para mí, en cuanto he visto esa última viñeta, es que ya veis que el título, o sea, seguramente lo más importante del capítulo tal vez era lo del traidor. Pero es que yo en el título es que he decidido dedicarlo a esa última viñeta porque... brutal. O sea, no voy a decir nada porque voy a decirlo cuando corresponda, pero me cago en mi puta. Y bueno, os acabo la chachara, Nakamas. Vamos a empezar con la review y luego ya comentamos las cositas que hay que comentar. Empezamos con Denjiro y con Hiyori en el castillo de Denjiro, donde están hablando lo que parece ser unos días antes de la situación actual del presente, con Hiyori ya mayor y Denjiro explicándole que siempre lleve bolsas de sangre dentro porque si en algún momento va a tener que Denjiro separar a Hiyori de Orochi, porque recordemos que Orochi estaba muy pillado, muy enamorado por Hiyori, al final es la mujer más bella de todo Wano, pues que si en algún momento tenían que separarlo por alguna razón u otra, que lo harían mediante la muerte. Entonces en ese momento, pues Hiyori activaría así como las bombas de sangre y todo eso y parecería que se la ha cargado de lleno. Y es que de hecho es algo que ya hemos visto antes del flashback y todo, que nos quedamos todos loquísimos de cómo Denjiro, pero bueno, que en ese momento Kiyoshiro, pues literalmente, entre comillas, mataba a Hiyori. Que nos quedamos todos un poco locos, que luego ya vimos que realmente no murió. Y ahora, pues con este pequeño fragmentito del capítulo, se explica el por qué pasó todo esto. Era la razón y excusa perfecta para que Hiyori rompiese todos los vínculos con Orochi. No sé, al final el puto Denjiro con la tontería es un genio, eh. El narrador nos dice que unos meses antes, es decir, volvemos a un poquito del pasado, al momento en el que los vainas rojas que viajaron al futuro, pues precisamente llegaban a ese futuro, a lo que para nosotros es el presente. Vemos a Orochi muy nervioso, gritando, porque ha recibido una carta donde dicen que todos los vainas rojas que viajaron al futuro han llegado. Entonces se pone muy nervioso y Kaido dice, ¿no crees que te están vacilando, aprovechando ese miedo que tienes y no sé qué? A lo que Orochi dice que no, que no puede ser. Que mire la carta y mire la letra con la que está escrita, que es claramente, esto no lo dicen, pero se da a entender, que es claramente las letras, la forma de escribir y demás, que tenía el mensajero, el posible infiltrado que había entre todos. Entonces Orochi manda a todo el mundo, pues ahí, a que estén vigilando los puertos, las entradas, que nadie salga ni entre de Wano porque no sé qué y no sé cuál, vamos, que un cagado de cojones. Y para justificarle a Kaido la veracidad de esa carta y la lealtad de esa persona, empieza a explicar que es una persona muy fiel a Orochi, una persona del clan Kurosumi. Una persona que Orochi explica que es el mejor actor de teatro que ha tenido siempre en la historia de Wano, que nació ya como el mejor, que de hecho, que bueno, que mataron a sus padres en la persecución al clan Kurosumi dentro del país de Wano y que desde ese momento es como que perdió toda clase de sentimientos y demás y que sería absolutamente frío y que podría actuar sin problemas. Y que vemos, pues ahí, en ese momento, como Orochi entrega una kumanomi a ese ser misterioso y le dice que tendrá que vivir como un sirviente de la familia Kozuki, ojo, es decir, con prácticamente los enemigos, hasta que muera y que su papel definitivo en esta obra va a ser la muerte junto a los demás del clan Kurosumi, cosa que a este hombre, pues parece ser que le da igual, que lo acepta, es el gran papel de su vida, un sueño hecho realidad. Y de esta manera, pues este señor fue enviado de manera de infiltrado entre los sirvientes del clan Kurosumi. Y antes de empezar con la siguiente parte, esto se queda ahí, entre esas cositas, Kaido dice lo siguiente, que le gustaría que no matasen al resto del clan Kurosumi todavía porque quiere hacer una pregunta, una última pregunta a los Kurosumi. Entonces, esto, claro, pasa un poco desapercibido, pero realmente es revelador. A mí me ha dado bastante intriga qué clase de pregunta querrá hacerle al clan Kurosumi. Yo creo que no va a ser una pregunta de algo relacionado con la historia ni nada por el estilo, sino algo más rollo sentimental, algo como más enfocado a los sentimientos de realmente habéis llegado a sentir tanto por el señor Oden como para sacrificar vuestras vidas, viajar al futuro, no sé qué. Yo creo que puede ir algo por ahí por el estilo, pero tampoco, tampoco descarto y remarco. Sería incluso más interesante que realmente les preguntasen por algo del siglo vacío o del lenguaje de los poneglyphs o algo de ese estilo, tocando un poquito más ya el tema de Raftel del siglo vacío y demás que al final Kaido es un Yonko y teóricamente también le interesa. Después de esto ya nos llevan al presente y el narrador nos empieza a contar, lo leo un poco literalmente. Su arrepentimiento por la muerte de Oden los llevó a 20 años más tarde. Esta es una historia sobre la familia Kurosugi y la familia Kurosumi junto a Kaido. Los samuráis viajaron 20 años hacia el futuro para cumplir el deseo de Oden de abrir las fron... de abrir las fronteras del país. Pasaron varios meses arriesgando sus vidas pidiendo ayuda a la gente para que lucharan junto a ellos. Gracias a esa persistencia consiguieron reunir un batallón de 4200 soldados y también prepararon las armas y los barcos. Los soldados preparados para atacar se reúnen hoy en el festival del fuego por la tarde, en el puerto Tokage, hacia Onigashima. O ese era el plan. Y nos llevan a donde están los vainas rojas frente a Onigashima, ellos solos con un tiempo horrible, un montón de barcos destroceos por todo el entorno, es decir, al momento del presente literal. Momonosuke intenta detener a todos, de hecho a él le obligan a quedarse en tierra, nada de ir a Onigashima. Intenta detener a todos pero no hay manera, cogen todos y se van en barco ya directos hacia Onigashima. Y aquí ya es cuando empieza el salseo. Kinemon empieza a hablar de que es extraño, de que alguien debió haber filtrado el plan, porque todo el rato Orochi estaba al tanto de qué estaba pasando ahora con este plan de bloquear todos los puentes y demás. Algún infiltrado tenía que haber y eso es lo que dice Kinemon, que entre nosotros, entre los vainas rojas, debe haber un traidor. Pero que ya eso le da igual, ya no quiere saber nada de eso y que vayan a Onigashima y ya está. Entonces Kiku le interrumpe y le dice, Kinemon, eso no es digno de ti. Tenemos que intentar descubrir quién es y cargárnoslo. Entonces aquí Kanjuro coge y dice, Kinemon, Kiku tiene razón, tenemos que intentar aclarar todo esto ya. Se le cambia la cara y dice, yo soy el traidor. Entonces el resto de vainas rojas se quedan todos loquísimos mirando a Kanjuro diciendo que no puede ser, que es una broma y no sé qué. Entonces Kanjuro le dice, pues que realmente hasta muy a gusto con ellos, han conseguido su confianza, no sé qué, no sé cuál. Es decir, pues que realmente vivió como un vaina roja más, incluso sirviendo a Oden, pero que todo era pura actuación. A lo que Kiku, rabiosa perdida, le pregunta que cómo fue capaz de hacer eso. A lo que Kanjuro le responde con dos palabras que son suficientes para justificar todo esto. Kanjuro Kurosumi. Y aquí revela algo Kanjuro que la verdad es que me ha dolido mucho y es que, claro, todo el plan era perfecto por parte de los Kozuki y demás, que Yasuye incluso fue capaz de cambiar el puerto de punto de quedada y demás porque ya sabían que iban a quedar en el otro lado. Entonces Yasuye los redirigió. Pero que, claro, en el momento en el que Kanjuro se enteró de eso es que la muerte de Yasuye fue absolutamente en vano. Un personaje como Yasuye. Entonces Kanjuro le dice a Inuarashi, desde el momento en el que Jack apareció en Zou, ¿no te pareció ya bastante sospechoso el hecho de que pudieran llegar a Zou y no sé qué? Ahí empezaste a sospechar. Es lo que le dice Inuarashi. Y de repente después de eso vemos ante el barquito donde están los vainas rojas una flota pues de tres, creo que son, sí, tres, cuatro barcos enormes de Kaido dispuestos a mandar a la mierda el barquito. Entonces todos los de los barcos gigantes de la tripulación de Kaido empiezan a reírse de jaja, pretendían invadir Onigashima con este barquito, no sé qué tal. Entonces empieza a haber un poquito de diálogo, de relleno y tal. Y de repente coge Kinemon y se carga, corta la cabeza literalmente a Kanjuro. Entonces, claro, eso es algo que impacta bastante pero me parecía que era demasiado explícito el ver cómo cortaba la cabeza literalmente a Kanjuro y yo ahí ya me empezaba a ver algo raro de que no habría muerto. Y efectivamente de repente es como que se derrite y es un dibujo. Cosa que extraña mucho a quienes, no sé si a Shura Douji o a Inuarashi. A Inuarashi, sí, a Inuarashi le extraña mucho que fuera una réplica tan buena porque teóricamente Kanjuro dibuja fatal, super mal y no sé qué y que esa réplica era perfecta de Kanjuro y de repente, ojo, vemos a Kanjuro en el otro lado donde se había quedado Momonosuke, pues ahí también vemos a Kanjuro el de verdad. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que seguramente Kanjuro dibujaba mal adrede. Dibujaba igual pues con la otra mano o lo que fuera para dibujar mal y que luego realmente cuando tocaba dibujar bien no se enterasen los demás. Pero es que entonces esto quiere decir en Alkamas que Rionosuke fue una estafa. Nuestro querido Rionosuke y su muerte tan trágica. Todo era falso. Y bueno, Kanjuro, pues desde el lado en el que está ahí secuestrando a Momonosuke, dice que Orochi le ha dado la orden de entregar pues a Momonosuke en Onigashima a Orochi y a Kaido. Y aquí es cuando ya todo se pone bastante tenso pero de repente entra el momento de epicidad. Para terminar el capítulo, de repente, ¡pum! Un bombazo de algún barco de por ahí escondido acaba aterrizando en uno de los barcos de Kaido. Entonces todo el mundo se queda como, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha disparado eso? Y vemos un rostro sonriente con una cicatriz aquí así cruzada que ya tiene pinta de ser de hace tiempo diciendo que lo siente que llegaron un poco más tarde de lo previsto. Nadie sabe qué está pasando y de hecho, bueno, pues vemos ahí en pequeñito como un barco saliendo de la nada. Un barco así pequeñito que igual os suena el nombre, el Susan Sunny. Pues bueno, pues está ahí saliendo con lo que parece ser nuestro querido Capitán Luffy. Pero no se queda ahí la cosa porque de repente Kinemon mira para abajo y dice hay algo ahí abajo que está emergiendo justo debajo nuestro. Y de repente sube un barco submarino con el logo de ciertos piratas que igual también nos suenan, que son los piratas del corazón, capitaneado por el señor Trafalgar Law. Con una gran frase digna de piratas que dice el señor Trafalgar Law, ¿a quién se le ocurre con este barquito de mierda entrar a semejante mar tan molesto y tan movido y todo? Subestiman demasiado al mar. Samuráis. Y ya por si era poco de repente llega otro zambombazo desde otro lado que revienta el otro lado del barco de la tripulación de Kaido y dice que qué hacen ahí esa mierda de samuráis ahí en un barquito tan pequeñito que estaban a punto de cargárselos, que se quiten del medio que solo estorban. ¿Quién puede decir una frase con tanta rabia que conocemos ahora que está por Wano? Eustace Captain Keith. Y el capítulo se cierra con estos tres putos titanes, los tres mejores supernovas que hay actualmente de la peor generación, capitaneados por la frase que dice Luffy. Es que hostia. Cuando estáis en el mar, vuestros enemigos somos los piratas. Nada de samuráis, nakamas, nada de samuráis, nada de mierdas. Cuando estamos en el mar, los superiores, los enemigos, los peligrosos, somos los piratas. Bienvenidos a One Piece. Y el capítulo termina ahí, termina nakamas. O sea, se queda ya cerrado ahí con de repente los tres supernovas y seguramente sus puñeteras tripulaciones, salvando a los vainas rojas y mandando a la mierda a la tripulación de Kaido. O sea, estos tres barquitos, como no haya una calamidad o algo por ahí, que tiene pinta de que no la hay, es que empieza lo gordo nakamas. O sea, tenemos a Eustace Keith, a Monkey de Luffy y a trafalgarlo ya en el presente, en pleno mar. Es que de verdad, sed conscientes de la situación. Creo que se viene por lo menos un capítulo, y yo creo que va a ser una serie de capítulos bastante épicos. Aquí termina el capítulo y algo que comentar, que claro, hemos visto a Luffy, hemos visto a los otros dos y ya nos hemos emocionado, pero no hemos caído en que muy probablemente en el Zeus and Sunny estén todos los mugiwaras. ¿Sabéis cuánto tiempo llevamos sin ver una viñeta juntos de los mugiwaras? Más de siete años. Creo que era el 28, no me acuerdo el porcentaje, pero creo que era el 28% de la serie llevamos sin ver a todos los mugiwaras juntos. Y es posible que en este siguiente capítulo veamos a los mugiwaras juntos, a falta de Jinbe, pues que está por ahí haciendo sus cosas. Pero es que existen unas posibilidades enormes de que el siguiente capítulo, además de que en este nos han dejado con un hype por las nubes y en el siguiente seguramente veamos a Keith, Loh y Luffy repartiendo hostias por todos los lados. A esos tres barcos que claro, que tampoco creo que sea casualidad que sean tres barcos. Un barquito para Luffy, uno para Keith y uno para Loh. Cada uno con su Akuma no mi harán ahí una puta barbaridad terrible como hicieron en Shabaudi cuando se juntaron los tres por primera vez. Harán algo de ese estilo y a liar la parda. Pero lo que quería llegar, ese siguiente capítulo seguramente sea un capítulo lleno de emoción, de hype por las nubes, donde vamos a estar todo el rato en un capítulo súper épico y donde no solo será por esos tres, sino porque es posible que veamos una viñeta terriblemente épica de todos los mugiwaras, repito, menos Jinbe, de todos los mugiwaras juntos. O sea, que llevamos siete años, más de siete años sin ver eso. Es algo histórico. No sé nada más, la verdad es que es un capítulo que a mí me ha dejado el hype por las nubes. Eso sí, comentar que muchísima rabia que ha habido algunos que, bueno, no sabían, o sea, creo que no han ido con malicia, pero no sabían que yo no leo los spoilers y suelo esperar un poco al capítulo. Entonces, pues el propio viernes, ya sin que saliera el capítulo filtrado ni nada tan siquiera, pues diciéndome, joder tú, que Kanyuro es el traidor, no sé qué. Y yo como, ah, gracias compañero. Y luego también otros cuantos listos por ahí que no sé yo si se creen que soy tonto o qué cojones, pero de repente el jueves cuando salen los spoilers, de repente, misteriosamente, cinco o seis personas me dicen, oye Quinto, tengo una teoría, yo creo que el traidor es Kanyuro porque no sé qué y no sé cuál. Y es como, a ver, o sea, es que no soy tonto, si me venís cuatro o cinco o seis el día de los spoilers diciendo que creéis que Kanyuro es el traidor, llamadme locos, pero igual habéis leído los spoilers y de paso me estáis haciendo un spoiler. Así que pido por favor, Nakama, si leéis el capítulo filtrado, si leéis los spoilers o lo que sea, por favor, que intentad evitar decírmelo por lo menos hasta el sábado o el propio domingo cuando sale Manga Plus o lo que sea, pues porque no me gusta leer spoiler o el capítulo. Y este capítulo, a pesar de que ha sido súper épico y lo he vivido mucho, he ido al capítulo ya sabiendo que Kanyuro era el traidor y viendo la última escena de todas, la de los tres supernovas juntos. Entonces quitas eso y el capítulo se queda bastante menos hypeante. Entonces he perdido un poco de experiencia por culpa de gente que me viene así. Así que os pido por favor que para las siguientes no lo hagáis. Y bueno, después de esta chapa termina la review. Espero que os haya gustado, Nakama. Seguramente esta semana, ya que estamos todos en cuarentena aquí, encerrados en casa, en España, seguramente haya bastante actividad tanto de vídeos como de directos. Así que estáos atentos, Nakamas. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campanita porque os repito, esta semana es que seguramente cada día haya contenido. Si no es vídeo va a ser directo. Así que os pido eso, que os suscribáis y demás. Y que me regaléis un likecito si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias, Nakamas, por ver el vídeo. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como la review. O sea, bueno, como el capítulo, cojones. Y nada más, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!